Música Nacionales, tricolores, bolsilludos Cuadro mío te dedico a esta canción Vos sos pueblo, sos amor, sos esperanza Y estás siempre dentro de mi corazón Hoy yo quiero, cuadro mío, tu bandera Me flameando mientras yo pierdo la voz Cuando grito, vamos trico, vamos trico Nacionales, vos sos el único campeón Cuando apenas daba mis primeros pasos Y tu nombre no sabía pronunciar Tus colores se metieron en mi alma Para siempre, mi querido Nacional Hoy yo quiero, cuadro mío, tu bandera Me flameando mientras yo pierdo la voz Cuando grito, vamos trico, vamos trico Nacionales, vos sos el único campeón Cuando grito, vamos trico, vamos trico Nacionales, vos sos el único campeón ¿Qué te parece, Rosa? Vamos trico Nacionales, vos sos el único campeón Si, si, sepan los señores Cuando grito, vamos trico, vamos trico Nacionales, vos sos el único campeón Buenas noches para todos Sean todos ustedes, bienvenidos A esta presentación De esta obra de arte Llamada 40 goles, 40 historias Recuerdos de un hincha Escrito por Nicolás Muelca Es un placer, un gusto y una responsabilidad Por estar con todos ustedes Les agradecemos por acompañarnos Aquí en la sede del Club Nacional de Fútbol Y obviamente también el agradecimiento Para las autoridades De Nacional que nos reciben aquí En primera instancia Vamos a presentar A la mesa que está aquí en la sede nacional A mi derecha tengo al gerente deportivo Del Club Nacional de Fútbol Al señor Alejandro Lembo Campeón uruguayo en el año 2000 2001, 2002 En la temporada 2010, 2011 A mi izquierda tengo al presidente De la comisión de historia y estadística Del Club Nacional de Fútbol El contador Juan José Melo Y obviamente en la punta de esta mesa Tenemos al protagonista de esta noche Como lo es el señor Nicolás Muelca Y obviamente cuando hablamos de fútbol La principal emoción que tiene este hermoso deporte Es el gol Y obviamente que esto es lo que nos marca Nicolás En su historia Pero obviamente que antes de llegar a un gol Hay una historia acá Y también hay un post de cada uno de los goles Y eso es lo atractivo que tiene esta historia narrada por Nicolás Y entonces por eso es que vamos a tener en esta noche tan especial aquí En la sede nacional Videos de varios goles recordados por Nicolás Obviamente que la gran mayoría de los mismos son de Nacional Y obviamente cómo los vivió él Y cómo los vivió cada uno de ustedes Porque capaz que de una forma que lo vivió Nico El mismo gol Cada uno de ustedes lo recordó de otra forma totalmente Por eso vamos a observar el primer video de la noche Que tiene como protagonista A este señor A Daniel Alejandro Lemo Que fue uno de los autores de uno de los goles Que está narrado en este libro de Nicolás ¡Gracias! Ahí teníamos ese gol Clausura 2001 Pero vamos a ir con el protagonista. Alejandro, gracias por acompañarnos en esta noche tan especial. ¿De qué te acordás de eso? Buenas noches. Felicitaciones por el libro. Tuve la suerte de leer, no todo, pero gran parte. Y la verdad que, bueno, es protagonista de este gol, de cierta forma parte de este libro, pero en otras, generacional también, es protagonista de muchos, lo que pasó de ahí. A veces dentro de una tela, a veces dentro de la cancha, y a veces hasta dentro de la tecobla. La verdad que me trajo a mí muchos recuerdos de momentos muy lindos, que viví en lo futbolístico y en familia. Un verdadero agradecimiento, en ese sentido, al autor. Y bueno, el gol, la verdad que era el gol de campeonato. Para mí era uno de los goles más importantes de mi vida. Que después, bueno, lamentablemente terminó un empate al minuto. Porque, bueno, me llevó a salir campeón de la fecha seguida. Un gol lindo, un gol de mucha locura, un gol lleno. El campeonato era muy importante para muchos. Y obviamente que ese festejo se compuso una semana después, porque en el Clásico Nacional vence 2 a 0, y logra el torneo clausura. Pero sacando ese gol, que todos pudimos observar, tenés otro que recuerdes, que digas, el primero. O sea, hice un gol en mi carrera. ¿Cuál fue ese gol que dijiste? Me puedo. No, y bueno, un gol clásico. Uno siempre soñaba hacer un gol clásico. El primero fue un partido febrilano, un penalti. Me acuerdo que hablaba con mis compañeros y le decían a nosotros, ¿por qué estábamos en el penal? Y me tocó paltear, hice el gol y todo. Como si se vencía, no gritaba. Me acuerdo mucho, y bueno, un gol de cabeza en el Clásico Nacional también. Así que fue el resultado de mi empate. Me lo voy a acordar siempre. Está ese gol también, que yo le agradezco. Gracias. Ahí está. Eso lo vamos a tener después, un ratito más tarde. Pero lo que decía Alejandro y lo que decía Nico, lo vamos a tener aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche tan especial a Alejandro. Y obviamente es un placer que estés como protagonista también de todos estos goles narradores. Gracias. Con el testimonio de una eminencia en la historia de Nacional. Ni más ni menos que el presidente de la Comisión de Historia y Estadística del Club Nacional de Fútbol, el contador Juan José Melo, a quien agradecemos por acompañarnos aquí en una de sus casas, porque la sede nacional es una de sus casas. Entonces, por eso, obviamente, quiere señalar la responsabilidad que usted esté con nosotros aquí. Y obviamente, usted leyó todo el libro y obviamente nos puede decir de estos 40 goles cuál recuerda de mejor manera. Bueno. Muy bien. Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a la casa del Club Nacional de Fútbol, que es la casa de todos nosotros. Realmente, antes quisiera hacer una pequeña precisión de cómo llega esto a nosotros, que es precisamente a través del impulso de Nicolás, a quien no puedo sino que felicitar por esta quijotada que se ha mandado, que por suerte está teniendo el éxito que se merece, sin lugar a ninguna duda va a quedar registrado entre las distintas obras que hablan nada menos que sobre la historia de Nacional. Nosotros le damos generalmente mucho impulso a este tipo de iniciativas porque queremos que se escriban cosas sobre Nacional. Queremos que se hable sobre la historia de Nacional. Y bueno, Nicolás se encargó de hacerlo casi prácticamente por cuenta propia. Y a nosotros nos tocó leerlo fundamentalmente para, no para decidir el apoyo institucional, porque eso sería una presunción de parte nuestra que realmente no corresponde, sino que simplemente este tipo de obras llegan a veces a nosotros por el hecho de que, como historiadores, si se quiere, de la institución, tenemos que visualizar si desde el punto de vista histórico, del punto de vista formal, está de acorde con la historia de Nacional y con los hechos como indudablemente coinciden. Yo no me puedo apreciar del crítico literario porque no lo soy, o sea que leía un libro como un hincha más, pero quiero destacar alguna cosa. Por ejemplo, Nicolás escribe sobrevivencias personales. A mí me parece que cuando alguien escribe de esa manera, corre un riesgo que él lo salvó muy elegantemente. Y es el riesgo de que esas vivencias personales se transformen en un asunto de interés solo para los que son partícipes de ellas, los que están más cerca, los que son protagonistas del relato. O sea, para él y sus seres más cercanos, que sin duda reconocen cada cosa que él va contando. Sin embargo, aquellos que no estamos de ese lado de la banda, sino que, por el contrario, tomamos contacto con Nicolás y su vivencia recién a través del libro, realmente nos sentimos muy interesados, muy entusiasmados, nos gustó muchísimo. Mantuvimos el interés a lo largo de todo el desarrollo del mismo y hemos podido constatar, además, en comentarios que hemos hecho con otros compañeros de la Comisión que les pasó lo mismo. Así que, acá el amigo me pasó una bocha muy pesada, pero realmente yo lo que quiero es decirle a Nicolás que puede quedarse muy tranquilo, que puede superar esos nervios, que no va a tener que patear un penazo de la obra tampoco. Porque realmente los que están acá no solamente pienso que están porque lo aprecian, sino que también reconocen su esfuerzo y bueno, y nosotros les vamos a dar el impulso y el estímulo que se merece de la mejor manera, que es diciendo lo que es. Un libro muy lindo, muy bueno y muy nacionalógico. Ahora, con respecto a tu pregunta, el triste privilegio que me dan los años hace que yo haya visto, por supuesto, muchos goles de nacional. Que, como lo dijo también él con mucha precisión y certeza, es, obviamente, la emoción máxima del fútbol. Entonces, tenemos recuerdos muy especiales. En otro tiempo y en otras épocas, mi primer clásico, yendo solo al estadio, lo vi a los 11 años. Eso hoy es prácticamente impensable, dadas de pronto las condiciones que se dan en nuestra sociedad. Pero bueno, para hablar concretamente, yo, en realidad, lo voy a hacer a pedido de Nicolás. Yo creo que el protagonista es en sus relatos. O, de pronto, Alejandro, que es directamente partícipe de un relato tuyo porque estuvo ahí. Pero bueno, voy a tomar el desafío y brevemente les voy a comentar algo sobre el gol que todos, obviamente, recuerdan, por ser reciente y por su característica, que es el de Recova Millón, el gol del 2 a 1. Que les voy a contar una cosa que incluso muchos de mis compañeros de la comisión no conocen porque, quizás por cortidad o no sé por qué, no se lo he comentado. Fue toda una circunstancia muy especial porque mi hijo y mis nietos se habían ido para afuera y no estaban en Montevideo y yo tenía que arrancar solo para el estadio y ya no tengo 11 años, entonces ni 20. Y bueno, como que me empecé a quedar, no sé por qué, y yo no fui a ese partido. Es terrible, la verdad que es terrible, y ustedes lo tienen que reconocer, mirarlo por televisión, es mucho peor que estar en el estado. Entonces, yo tengo una cábala que la voy a confesar porque ahora la corté después de no sé cuántos años, que estaba solo en mi casa, por supuesto, ¿no? Y es, cuando yo comencé a ir al fútbol, nosotros íbamos a la Olímpica y seguíamos el ataque de Nacional. O sea, Nacional atacaba para Colombia y nos poníamos en la Olímpica contra la Colópez. Terminado el primer tiempo, nos íbamos caminando para la Aztapa, nos cruzábamos con la hinchada contraria, todo fenómeno, y seguíamos el ataque para ver los goles del centro. Mi cábala siempre fue, viéndolo desde el sofá, ponerme para mano del televisor desde Ataca Nacional. Y me dio bastantes resultados, no vayas a creer. La verdad que me ha ido mucho más bien que mal. Entonces, ese día, yo estaba con esa cábala, con ese gol que nos comimos que era absolutamente injusto, y me dían que la cosa no llegaba y no llegaba, y entonces me calenté, apagué la televisión, me puse unos auriculares con música, me fui para la cocina a mirar para la Rambla. Yo tengo vista hacia la Rambla y fui para la cocina a mirar para la Rambla y no quería saber de nada. Y con un reloj iba mirando, más o menos, lo poquito que faltaba y lo que había de descuentos. De pronto, yo tenía un vecino nuevo en el apartamento de al lado, y siento un grito descomunal en el apartamento de al lado, pero yo no sabía del tipo en que cuadro era. Y yo digo, este tipo, digo yo, y uno no le veía cara, no sabía si tenía cara de bolso, cara de, no sé, manza, yo qué sé que tenía cara. Y yo digo, ta, yo tengo que ir. Entonces voy, prendo el televisor y veo al Nacional festejando y me pongo a gritar, como esos que gritan tarde los goles, porque llegan. Bueno, me pongo a gritar ahí, y entonces en ese momento dije, pará, no te podés quedar frente a la televisión, tenés que volverte a ir a la cocina, apagar la tele, ¿no? Tenés que ir a apagar la tele y te vas de vuelta a la cocina. Este, otra vez con los auriculares, otra vez, ¿no? Ya sabía que el vecino, este, estaba ahí a ver los retros. Entonces, cuando se produce el segundo grito, yo por este carajo estaba gritando el... Bueno, esto no puede ser. Entonces, ta, volví, ¿cuándo vuelvo? Realmente es increíble porque yo recuerdo muchas emociones vividas en el campo de juego, en el estadio, de cerca, de lejos, colgado de la torre. Pero me embarcó una emoción tan grande que no me salía nada. Este, yo veía a Recova abrazado por los compañeros, la emoción de todo el mundo. Bueno, después, este, yo veía los videos que se han subido a YouTube, la gente emocionada, llorando. Yo decía, pa, no estuve ahí. Pero, por algo no estuve ahí. Algo fue que quiso que yo no estuviera ahí. Entonces, ese es el recuerdo que tengo. De uno de los goles que es definitiva y uno que ha estudiado en la historia, va a quedar, este, digamos, instalado como uno de los más importantes en la historia de Nacional, por lo que significó, desde el punto de vista de la rivalidad clásica y por las circunstancias. O sea, yo viví en del 71, cuando le ganamos con el penal de Mujica por la Libertadores con el partido terminado, que el juez argentino le dijo a Mujica tirar y lo vamos. Este, y Mujica le rompió el arco al arquero Brinegro y ganamos dos a uno en un partido que estábamos perdiendo también, hasta faltando muy poquito, cuando Artime iguala y finalmente le hacen el penal a Artime para que Mujica defina. Pero, y eso lo viví en el estadio con, yo qué sé, 18 años. Este, pero, realmente fue una emoción sublime la que, la que viví con ese gol. Por eso, este, bueno, está, después sí, dejé el televisor prendido, ¿no? Ya me instalé en el sofá y la agarré ahí. Pero, realmente, es un recuerdo que tengo que no, los compañeros lo pueden avalar, ni siquiera se nos había contado, lo había guardado para mí. Pero hoy, en homenaje a Nicolás, lo largué. Y, bueno, es eso que, como me dijo un día mi nieto, que ahora tiene 12 años, y me lo dijo, justamente, en la final del colegio de Colo Romero, dice, abuelo, qué lindo que es ser de nacional. Así que, yo creo que es lo mejor que nos puede haber pasado. Lo felicito a Nicolás nuevamente. Y, bueno, no quiero tampoco monopolizar esta presentación. Simplemente, en honor al autor, es que me comuniqué con ustedes de esta manera. Muchas gracias. Al presidente de la Comisión de Historia y Estadística del Club Nacional de Fútbol, el contador Juan José Melo. Y, también, reitero el agradecimiento por contar esa anécdota acá, que no la habían contado a sus compañeros, por romper todo y contar acá con nosotros. Así que, muchísimas gracias. Y, bueno, ahora sí, vamos con el testimonio del protagonista, del escritor, el autor de esta obra de arte llamada 40 goles, 40 historias, recuerdos de un hincha, de mi amigo Nicolás. Bueno, a ver, primero quiero agradecertes a todos. La verdad que estoy medio nervioso. No esperes mucho. Agradecer, bueno, a la gente de Clubes Marketing, a Aldo, a Lara, que desde el primer momento, bueno, me dieron el ok para hacerlo, para poder hacerlo acá. Y, bueno, la verdad que no tenía un cierre, un arranque bueno. Si no era acá, en la sede, me parece que era en el mejor lugar. Bueno, J. Jossa, la verdad, tremendo. Haber charlado con él un rato acá arriba, el día que le traje el libro, y me mostró una cantidad de cosas. La verdad que ya estaba cumplido. Que haya venido acá y me haya contado lo que notó. Que esa historia, ya no sé si supera a la mayoría de la que está en el libro, pero podría estar perfectamente en un libro. No es que se le dé una idea. Nunca está, la verdad que sin palabras. Y bueno, Alejandro, me cansé toda la vida de... Bueno, está en el libro. A ver. En el libro yo cuento mini anécdota, que la van a leer todos. En el gol que hace Alejandro, que es el gol que vimos recién. La anécdota no hace, porque yo estoy en Brasil de oraciones con Gabriela, que está ahí sentada, la mamá de Milena. Y bueno, no había diarios uruguayos que llegaran a Brasil. Y yo había reloj, como Dios quiero, que llegaba el martes, llegaba el del lunes, más o menos. Y de noche. Y bueno, me suena el teléfono del lobby, me llamaban desde el lobby hasta la habitación. Y me dicen, está el muchacho del diario acá. Estaba un portugués, ¿no? Ah, bueno. Fui, le compré el diario. Y me fui para la habitación. Y me pongo a leer Gabriela, durmiendo. Al otro día que había que despertarse a las seis y media para hacer un paseo. Y eran como las once y media, doce de la noche. Yo abro el deportivo y lo primero que veo es un titular que dice, Lembo a Nacional. Y yo, cuando estaba en Bellavista, Lembo decía, este tipo de que era Nacional, este es un monstruo. Y yo pego un grito. ¡Lembo nomás! ¡Nacional nomás! Y la desperté. Y bueno, por escándalo, me dijo con una sarta disparate. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se asustó. Pensaba que iba a pasar con ustedes. Lembo con el reloj Nacional, Gaby. Me miró, imagínense. Me dijo una sarta disparate. Están todos pegados en el libro. Y bueno, siguió durmiendo para ir el otro día al paseo. Así que bueno, estuviera justo Alejandro, que después me hizo gritar ese gol. Ese gol también tiene la historia. Que estrenamos una bandera con Pedro, Fabricio, Pablo, mis amigos de siempre. Hicimos una bandera ese día y en la locura que fue ese partido. El único lugar que había para recordarlo era muy arriba. Lo colgamos muy arriba. Y yo me fui abajo con mi barra de amigos. Terminó partido. Casi salimos campeona con ese gol de Alejandro. Y bueno, pata defensor. Y yo me fui. Y la bandera quedó colgada ahí. No me dieron cuenta de las cinco cuadras que tuvieron que adoptar la bandera. Bueno, un poco de todo eso se trata cada una de las que vieron con un gol. Y bueno, más que nada de eso, la idea era juntarlos. Era que conocieran un poco de lo que es el libro. Y que cualquier hincha, cualquiera de ustedes puede haber escuchado este libro. Se lo decía a mi amigo Pablito el otro día. Y él me decía que tenía que ser cualquier hincha del fútbol. Y sí, puede ser. Pero cualquier persona que haya ido al fútbol durante toda su vida. Que sea hincha, que sea fanático, que vaya a todos los partidos. Casi todo. Seguramente tiene mil historias. Mil historias para contar en su vida. Pedro podría haber contado este libro. Porque está en el 80% de las historias. Es el padrino Gabriel y un amigo de toda la vida. Claro, pero hay que sentarse y escribirlo. Hay una cantidad de historias que uno tiene guardadas. Y que lo único que tiene que hacer es sentarse, volcarlas y escribirlas. Así que ya que sé, los invito a todos los que tengan ganas de algún día escribir algo. Que solo se buscan. Es difícil encontrar un video de algún gol. Principalmente si alguno tiene un recuerdo tan especial. Pero este es el gol más importante de la vida de Nicolás. Este curso se ayudó a todo el mundo. Pero todo el que pudiste tomar. Cumplirlo en sus ojos porque se quedaba tan muy duro. Puedes poder tenerlo en las manos. Pero pareció muy bien. Me encantó. Un versículo que me gustaba. Me gustaba. Me gustaba muy bien. Y cambié de todas esas cosas que me quería transmitir. Tengo uno de esos saludos. Te amo muchísimo. Y espero que los haya muy bien. Te amo. Te amo. Allí tuvimos al Ángel y Nicolás. A Abril. Le vamos a pedir que se pare. Abril, está por ahí. Que se pare. Abril, por favor. Abril. Por favor. Por favor. Fuertes aplausos para Abril, por favor. Fuertes aplausos. Y ahí está, padre y hija. Con la emoción que todo se crea. Fuertes aplausos. Vamos a ver ahora. Vamos a ir con... Vamos a ver goles. Que están aquí en este... En esta historia extraordinaria escrita por Nicolás. No te No te No te ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.